No, policías, represivos, protectores, del fascismo, evita que cambiemos No es la realidad, fújate del gobierno, protege tu sistema, que nunca cambiará Por eso gritaremos, policía no, policía no, policía no Fuemos represivos, policía no, policía no, policía no Todos los muertos, no podrán callar, por lo detener, del gobierno, tu deber, deprimir Y a la banda, agredir, por eso gritaremos Policía no, policía no, policía no Fuemos represivos, policía no, policía no, policía no No, policías, represivos, protectores, del fascismo, evita que cambiemos No es la realidad, fújate del gobierno, protege tu sistema, que nunca cambiará Por eso gritaremos, policía no, policía no, policía no Fuemos represivos, policía no, policía no, policía no Mierda